Bien chicos, ahora sí estamos en contacto, bueno, vamos a expresar entonces chicos, para el teatro hoy ya nos toca pues teatro, vamos a expresar ¿no? vamos a santear algunas clases santear no, si no vamos a hacer uno así el otro día y así intercalamos las clases ¿ya? dibujo, pintura arte y así vamos y lógicamente los demás días y hay que tocar, deporte, ¿no? arte, danza, ¿ya? ahora vamos a empezar más nuestro cuerpo nos va a ayudar bastante ¿sí? para el teatro, y ahora van a ver ustedes chicos, sí, yo sé que algunos están en una edad y eso lo vamos a entender de que estamos con la vergüenza a veces no nos gusta nuestro nuestra apariencia ¿ya? por ejemplo a mí, no me gustaba cuando estaba todavía con el periódico muy largo y me ponía mucha borra porque estaba así un león, parecía ya, ahora yo me puedo sentir de más cómodo e incluso más fresco entonces sí no estamos con esa cierta incomodidad ¿y por qué a veces tú no te quieres parar al frente? ¿por qué no quieres prender tu cámara? ¿por qué no quieres sanar delante de todos? ¿por qué te da ese miedito? a ver, ¿te has puesto a pensar? sí, esto tiene que ver mucho, mucho con la psicología también que tenemos que trabajar porque cuando tú te paras por ejemplo ahorita que yo te pido ponte en cámara para mirarte para que todos te miren y ya te dije que no solamente no va a haber solamente el grupo del salón o del colegio ¿no? porque ahora si lo colgamos en YouTube te van a ver todos entonces sí, te vas a exponer ¿ves? así es ¿no? lo que funciona en las redes por eso trabajamos y vamos a expresar un poquito más para lo que es pantalla chicos para lo que es pantalla se trabaja un poquito similar al teatro porque por ejemplo si estás triste ¿no? si tú tuvieras un camarógrafo que te maneje esta cámara y él te haga pues el zoom como en las novelas que tú ves o en las películas ¿no? si la actriz ¿no? o los actores en general empiezan a llorar o empieza uno a llorar ¿no? en una escena de varios pues la cámara ¿qué hace? solito el camarógrafo que está de lejos te va a poner ese zoom te pone el zoom y te acerca y a veces como te dije te hace un primer plano un close up y hace un paneo a tus ojos y tienes que lacrimear que para mí esa es una técnica son varias técnicas claro ¿no? pero en este caso ¿qué hacemos? tienes una cámara como el mío una cámara estática ¿ya? que tú lo has acomodado y que pues no hay alguien que te maneje o que te haga un zoom o te acerpe bueno hagamos como en el teatro tu cuerpo si va a estar triste ¿cómo te pararías? a ver ahora hazlo incluso y trabájalo sí juega que se te vea incluso ridículo porque de eso se trata el teatro de jugar así como el clown la técnica del clown que jugamos con el ridículo con ese miedo que tenemos sí el clown la técnica del clown que se tiene en la nariz de rojas pues ellos burlan de sí mismo ¿ya? y exagera además exagera entonces acá vamos a utilizar un poquito eso de que nos volvemos de nuestro ridículo y así jugamos con nuestros miedos ¿no? de que ¿cómo me voy a parar así? profesor no que vergüenza uy no que pena y todo pero por eso estamos haciendo esto para que tú te puedas ayudar entonces tú vas a recapacitar y vas a pensar te vas a analizar ¿por qué no quiero pararme al frente? y yo me paro al frente a ver que tengo vergüenza tendré la inseguridad o no estoy seguro que estoy bien vestido quería de repente lucirte con una ropa cuando ya sabes que además los que estamos en vivo en el colegio ya tienen que ponerse la ropa del uso del uniforme como decía en el aviso ¿ya? ahora de repente no estás bien vestido de repente a nosotros la mayoría tiene vergüenza de esto ¿no? de que subimos de peso pues está subido de peso y si tú no te aceptas no no es lo demás que ahorro ¿no? claro que la mayoría puede decir no pero se descuide etcétera eso ya se puede ver por ejemplo rapidito te cuento no te voy a hablar de por qué yo hablar cosas personales subí yo también en la pandemia todos ¿ah? todos subimos de peso y cuando de verdad pues yo digo wow qué difícil qué difícil cuando ya quería hacer una dieta y deporte y me iba a correr y ya tenía que ponerme a comer las cosas que me dijeron de verdad de verdad difícil sabes incluso los papitos que me están viendo cuando alguien tu hijo se propone hacer una dieta por salud entonces papás pues mira como me voy a un poco el tema pero tiene que ver mucho con la seguridad ¿ya? entonces los papás y tú ves a tu hijo ¿no? en general claro está un poco subido para su edad ¿no? por el estrés la tensión etcétera o la pandemia ¿no? que hemos llevado un poco de una vida sedentaria entonces yo voy a ver a ese hijo ¿no? bueno si él está así entonces yo le voy a ayudar no voy a decir hijito te quiero mucho y este el sábado nos vamos a comer una comida rápida pues no no hago eso ¿entiendes? entonces los papás tienen que ayudar ah mi vida está así uy no este sábado iba a preparar una parilla con bastante mayonesa ketchup y voy a preparar bastante papas fritas que me encantan ¿no? y todo pero como yo amo a mi hijo a mi hermana a quien le cocine mejor le digo no le pongo cualquier pretexto o le digo ya a mi coma a veces yo también como las papas fritas pero no le voy a aumentar la soda o las bebidas gaseosas o como le llamen en tu país ¿verdad? no le voy a aumentar eso o no le voy a aumentar cremas tómate así con gusto un poco de aquí de repente no sé algo picante pero no vas a exagerar y eso que haces una vez al menos pero puede haberse también necesito al menos entonces ve esa es una forma de que se puedas de ayudar cuando uno a lo que iba cuando uno quiere cuidarse cuando uno quiere cuidarse pues yo por ejemplo le tenía que decir a mi hermana que me ayudaba en la cocina o ella era la que cocinaba y le decía por favor se va a preparar cuando me traigan la comida no yo le decía es verdad no me traigas pollo no me traigas cosas yo le pedía eso hasta ahora tráeme arroz solo y las papitas o algo son cochados o si antes la sopa solamente dame la sopa ayúdame que tenía que decir eso porque si me traía tremenda comida riquísima si me lo comía de verdad por eso lo entiendo después estaba y no con ansiedad que te dije a los inicios para la ansiedad pues te preparas palomitas de maíz canchita o popcorn o como le llaman en tu país pues este y te preparas comer con las manos te quita la ansiedad y estás con ganas de comer más otro plato más un postre yo estoy recontra dulce y por eso es que subí comía panetones y turrones limeños riquísimos entonces tenía después que comprar canchita comer o las manos como te dije la tensión el estrés está en las manos entonces se te pasa y hacer mantenerte ocupado si te veo sentado pues tu cuerpo va pierdes no sé dónde va toda esa energía por eso ayudemos con esta clase especialmente los otros días que nos toca más deporte ya entonces esto es un poquito a lo que iba indagar en lo que es la seguridad se te apagó la cámara creo avendaño y se te apagó la cámara dongo vamos y ahora entonces todos estamos acá para que nos ayudemos no quiero burlas aparte para evitar incluso cosas también desactivo los comentarios en youtube así que tampoco te preocupes por esa parte nos vamos a ayudar sí porque tú sabes que hay gente de todo hay haters como odiadores que pueden decir por más que tú lo hagas bien a propósito te pueden poner por eso porque así es así es el ser humano bueno entonces tengan correcta parte de la seguridad están desactivados los comentarios y ya no te van a poder explicar como si lo hicieron a los inicios de la clase y yo tenía que estar eliminando comentarios comentarios un poquito fuertes a algunos alumnos que incluso recién empezaban ahora entonces cuando ya hemos indagado un poquito ese medito que tal vez tú estás vamos a parar vas a parar bien vas a jugar bien que se te vea bien y listo vamos cuida con tu miedito por ejemplo nos va a decir Valeria ya para compartir y así soltar jugar esto es como una terapia Valeria nos va a decir a qué le tiene miedo nos cuenta Valeria a ver vayan prendiendo todo su audio chicos no se preocupen vamos a sí ahora ahora te preguntaba a qué le tienes miedo cuál es tu temor vaya prendiendo su audio a ver deja prendido tu audio deja prendido tu audio Valeria mira cómo demora Valeria está bien no te preocupes Valeria demora ¿sabes por qué? porque creo que a veces parece que ni nos conocíamos bien y no sabes cuál es tu temor o de repente son varios pero quieres elegir algo pues la que es pasable se puede decir cuéntanos entonces a ver que se ríen cuando abre repite por favor o no pueden ser que cuando yo abre se puedan reír son a ver a ver sí hay interferencia en tu audio puede ser cuando que que cuando yo abre se puedan reír ah ya ahora va vamos a indagar ya vamos a indagar dime tú por qué crees que se pueden qué crees tú que les hace reír o por qué crees tú que se pueden burlar de ti al hablar sientes que hablas mal ya lo han hecho antes no lo han hecho pero no sé yo pienso así ajá está bien ¿ves? muy bien y ya lo sacaste y así cuando sacamos eso poco a poco vamos a afrontar y saber jugar con nuestros miedos lo han rebuscado un poquito muy bien gracias iglesias ahora dongo eh piero cotaro dongo sí prende tu cámara por favor hijo ahora sí cuéntanos le dijiste por qué sí 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 me dijiste que estaba fallando por rato tu cámara no se preocupe eh sí dinos entonces cuál es tu temor y ahora se apagó tu cámara jerry prende cámara también te escuchamos este piedra ahora sí no te interrumpo vamos le tengo miedo ¿a mí? ha dicho le tengo miedo a mí no te pase no usted no es que he dicho le tengo miedo wow sabía que sea muy feo pero no tanto vamos a ver cuéntanos es que digamos tengo miedo al COVID-19 o a algunos de mis miembros de mis familiares cuando están enojados que se pueden desquitar con todo con cualquiera te cuento ahorita la mayoría la mayoría a todos todos cuando se enojan pues sí ¿no? y nos da eso se despitan con cualquiera y a veces hasta incluso te acuerdas que y a los chicos que me están viendo y los profesores colegas que me están viendo también tienen que aprender eso gracias por poner ese tema mira por ejemplo pasa que a ver imagínate que yo reñé como costumbre o haya pasado algo feo ¿no? en el carro en el autobús público en la calle o en casa ¿no? con la familia etcétera entonces yo venga así con ese enojo ¿no? aprende aprende por favor en Villarreal gracias aprende dongo entonces yo venga con ese enojo y me las desquite con ustedes me las desquite ¿no? chicos ya y eso a veces pasa en algunos centros laborales algunos jefes ¿no? que se les quitan con los con los demás trabajadores ¿no? y después es como una cadena ¿no? es como una cadena después ese trabajador se la desquita con el cobrador y el cobrador con la gente y así llega a su casa con la esposa la esposa con los hijos y es una cadena rompe rompe ¿te acuerdas algunos cuando hacíamos clase presencial y te guía cuando cruces deja puerta ese portón del colegio deja todo afuera y no dejes que te han hecho esas cosas negativas te tumbe igual tú ¿no? igual nosotros cuando prendamos nuestra cámara es como cuando hacemos un programa de televisión ¿no? o una película y como los actores hola sí ¿qué tal acá? la estarás pasando todos o la mayoría pues la estarán pasando color de hormiga pero el ser humano justamente te es ¿no? ¿ya? entonces y los papas los papas porque hay algunos que como tú dices ¿no? vienen y te gritan con los familiares sea tío el primo la abuela quien sea cuidado porque ustedes que son los primeros maestros ahí es donde le metemos y por eso que causa esto los miedos no es por culpa de jueces ¿por qué mi hijo no sale? ¿por qué mi hijo no hace esto? ¿por qué mi hija no hace o asá? ¿por qué? a ver ¿por qué no mejor te acuerdas y dices ¿qué hice yo? ¿qué le hicimos? ¿cómo le habré tratado? a veces pasa esto incluso cuando yo veo los tics que están así ¿no? ¿histe esos tics? entonces por ahí escuché a una amiga que analiza que dice que cuando el papá solamente le hace esto y le asusta una reacción así el cuerpo es automático es protección incluso nos volvemos inconscientemente un feto ¿no? y nos cubrimos porque nos sentimos ¿has visto el bebé? el feto está se siente cubierto está enluzado ¿ves? volvemos ¿has visto cuando hacemos esto? volvemos a hacer un feto o nos cubrimos entonces es que tanto miedo o tanto cosas negativas o golpes que les habrán dado o gritos que por eso se les queda ese tic un golpe fuerte mayor de nervios entonces ahora ya te vas dando cuenta o por qué tartamudeas o por qué tiemblas ¿no? ¿por qué? miles de cosas miles de cosas por eso esto te va a ayudar ¿ya? entonces sí eso tiene que ayudar mucho le fuiste profesor no enseñó bien el profesor no entienden bien el de la clase tal papás que pasó entonces tiene que ver mucho ¿no? tus miedos tus cosas ¿ya? ahora ya saben más o menos ciertas cositas como que tenemos que manejar bien Camila nos va a ayudar Camila Ferro ayúdanos y dinos a ver tú también para conocerte y votes ¿cuáles son tus miedos? mi miedo en sí mi miedo en sí es a la burla anteriormente sí me ha pasado muchas veces perdón repite porque no te escuchamos bien mi miedo es la burla ya te ha pasado sí en primaria y tengo pánico tengo miedo a eso burla como hablabas o como te vestías o como era físicamente como era físicamente y mayormente porque no no era era muy tímida y pues también se burlaban de eso ok 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 Camila listo gracias ¿ves? entonces pasa sí pasa y en primaria a veces somos crueles los niños ¿no? los niños son crueles pero hay una cosa como también decía esa amiga psicoanalista que cuando tú aceptas que ya ha pasado entonces vas a empezar a escalar ¿no? ya empiezas a ponerte un poco más fuerte y pues pasó y me decían esto pero ahora de repente intenté cambiar ¿no? no me quedo ahí no me quedo con eso porque muchas de las cosas que te dicen es porque de repente no te dieron esa seguridad en casa y los papás son los primeros que dicen tú eres feo tú eres así tú eres un cochino tú eres tal entonces todo eso se te queda en cambio si los papás dicen te dicen muchas cosas lindas eres mi rey eres lindo etcétera y todo lo demás va a venir a alguien te va a decir miles de cosas y no te la vas a crear es los papás sentimientos pero como ahora ya sabes ese truquito se puede decir pues si ya pasó me dijeron de repente me equivocaba o me veía así o asá pero ya pasó o te vas a quedar estancado ¿no? en ese tiempo y vas a decir es como que ya a ver nos quedamos en el tiempo llorando y yo te decía ¿sabes qué? me voy a poner triste porque hace tiempo murió este Miguel Grau murió Tupac Amaro uy hace tiempo estoy triste porque se hundió en Titanic hace tiempo ya pasó entonces así jugamos ¿no? saltamos y así entonces nos ponemos más fuertes ya aceptamos la cosa es aceptar sí pues ya pasó sí pasó no 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 vas a olvidar eso es mentira ¿no? la cosa es procesar la cosa es como dice estos memes ¿no? que cuando recuerdes ya no te duela ¿ya? entonces sí procesa acepta sí pues pero ya entonces todo esto entonces vas a salir con más ganas jugar te cuento repito tú has visto el programa peruano de pata clown ¿no? clown patas amigos en Perú ¿no? amigos clown pata clown este pues ahí estaba la actriz Joana San Miguel que en este tiempo cuando grababa era bastante voluptuosa era bastante su vida de peso era gorda entonces pues ella se burlaba como era clown te dije que se burlaba de sí mismo ¿no? entonces ¿qué hacía ella? ella viéndose como estaba y se le ve en pantalla aparte que la pantalla te engorda más no se engorda más este pues ella decía cuando se aparecía y se aparecía y decía llegó la Barbie peruana ¿no? míreme cuál anémica estoy y jugaba con ella se burlaba de ella ella creía una Barbie cuando viste no lo era ¿no? entonces cosas así ese es un poco el clown burlarse de sí mismo jugar exagerar ¿no? y daba risa porque cuando ella corría en una en una de sus escenas que a mí particularmente me dio risa este corría y ella le ponía sonidos de aplausos o le hacía sonidos como que sonaba todo súper pero eso era lo gracioso yo me río otra vez porque me acuerdo y me da risa ¿no? entonces este es burlante y dice wow bueno qué parte de personalidad de la personalidad ¿no? entonces claro ahora ya a sus cincuenta y tantos ya te ha puesto pues con todo el dinero que ganó pues está bien y se pudo arreglar en su momento como digo no siempre te vas a estancar ¿ves? no importa la edad que tengas ¿ya? me dice Jenny Jenny vamos ¿a qué le temes tú? bueno profesor yo tengo miedo al bullying ¿cuál es el bullying? es bullying cuidado con esa palabrita porque por ejemplo viene una mamá y me dice a mi hijito le hicieron bullying a mi señor ustedes ya psicóloga psicoanalista ¿cómo ha determinado que es bullying? ya utilizan esa palabra bullying me hicieron bullying pero está bien tú de repente no lo sabías o lo tomas así ¿no? o de repente sí me estás diciendo que sí te hicieron de repente el caso no te estoy no te he quitado todavía completo pero vamos a ver cómo empleamos ciertas palabras ¿qué te hacían en todo caso? a ver no a mí no solo que veía cómo maltrataban a unos niños en el corte y es por eso que tenía miedo de que ahora me hagan la triste tú veías mira tú veías maltratos pero ven al tú ver esos maltratos te sentías mal pero entonces es porque te despertaba emociones que te hacían recordar ¿acaso te trataron mal a ti o tú veías maltratos? pero dime tu miedo tu miedo ¿cuál es aparte de ver a nadie nos gusta ver que nos maltraten ver un bullying etcétera pero tu miedo ¿a qué le tienes miedo? ¿un insecto? ¿algo? ¿lugar? a ver tengo miedo a unos animales ¿cuál? vamos hay que sacarte con cucharita a las ratas a las ratas a los peritotes muy bien gracias hola Gary ahora sí te veo mejor Gary dime tú ahora que estamos en nuestros talleres de teatro y soltarnos un poco más jugar y botar esa vergüenza y trabajar estos miedos ¿ya? estoy preguntando Gary ¿a qué le tienes miedo? cuéntanos bueno mi miedo es un poco como divertida un miedo divertido porque le tengo miedo a un animal profesor ¿cuál de ellos? a ver a la gallina la típica yo tengo miedo de ese animal profesor bueno a mí me pasó una vez que cuando iba a la casa de unos tíos y soltaban su gallina y te correteaba y yo no sabía que separaran sus plumajes tenía miedo que me pique que me pique que me pique que me pique bro exacto ya si es una fobia ya es una fobia existe es algo de fobia bueno bueno eso es miedo de chiquito esa y porque claro se nos queda ¿no? eso es lo que comentaba hace rato cuando pasa cosa de chiquito se nos queda a veces y yo tengo mis amigos que son así fuertes grandotes ¿ya? y pero cuando ven a una a una cuadra unos perros se van a otra cuadra y no les gusta por todo donde hay perros o ve una cucaracha y también salta son grandotes tienen su enamorada todo ¿no? pero les suelen si ¿ves? pasa de estas cosas entonces esto que estamos sacando no se trata de conversar o hablar por hablar o preguntar o hacer hora no es muy necesario ¿por qué? porque tengo que trabajar primero contigo para yo soltarte bien como vas a actuar ¿me entiendes? fácil sería pues no nos toca teatro ya chicos todo como común ¿no? este ya mira te voy a dar esta obra ya te voy a dar esta obra y ¿sabes qué? te voy a dar la obra de tal lees este a Shakespeare y ya te doy un personaje a ti tú también tú haces esto tú lees una parte tú lees la otra parte y a ti te toca este parlamento esta parte del guión y listo ya chicos entonces mañana me pida que como ¿cómo te voy a tirar a la piscina? si todavía te está actuando ¿me entiendes? incluso no sabes ni hablar ni leer entonces cuando yo te mando de repente a leer algo o un texto te diga esto no primero no te escuché entonces tienes que trabajar esto primero a que sepa salir adelante en la cámara jugar y que te sientas seguro frente a esta cámara a esta pantalla ¿ya? nos va a ayudar mucho ¿no? detrás de esta cámara es como que tenemos un público venga ven miles de personas ¿ya? miles de personas ¿ya? y va a quedar para siempre sí mira como te ayudo más para que tengas un poquito de nervio pero también juegues y puedas afrontar entonces tienen que primero saber pararte saber hablar saber expresarte en tu espacio poco a poco ya te vas a ir soltando como te digo y aprender más entonces hemos soltado todo esto cosa como te dije la otra vez cuando ya te vas preparando te vas soltando más de cámaras pues va a venir otro curso del profesor y cuando te va a preguntar ya no te va a dar cierto temor o cuando te diga expong algo ¿no? incluso la mayoría de chicos que son tiktokers no youtubers ya te están acostumbrando a esto ¿no? y esto es como te dije la otra vez es como a veces la primera vez enseñé como las tomas ciencia telecomunicación sí ya tienes que aprender cámaras te dije tu iluminación ¿cómo te vas a ponchar? ¿cómo hablas? en mi caso pues nadie nadie ha nacido aprendiendo esto pero ya de chiquito que uno está en la tele o ha hecho todas estas cosas entonces para mí de repente es más familiar hacer esto entonces tienes que aprender ¿ya? ahora vemos entonces como ya soltaste un poco sí es de a poco pues es como una terapia ¿ya? ahora me va a ayudar a ver este por ejemplo eh Camila nos va a expresar con su cuerpo ¿ya? de que ella está pues en un desierto ¿ya? prendan los demás su cámara para verlos está en un desierto y que de pronto por fin encuentra un vaso con agua ¿ya? uno se encuentra y no sé cómo hará se arrastrará se arrastrará lo que sea ¿ya? pero el vaso es ficticio no me trae un vaso real ¿no? el doctor está claro me tiene que decir que le estás tomando y agarrando un vaso entonces va a tomar el vaso con agua y le resulta que el vaso con agua el agua está envenenado y tienes menos de 10 segundos para agonizar y morir ¿ya? así que vamos ahora sí iglesias entonces te veo uno dos y a las tres tres profe ¿a qué sí? tienes que actuar así ¿no? tienes que actuar que ah está con agua está con c tenemos que ver como en una película vamos a ver uno dos y a las tres hubiera prendido tu audio bueno no sé cómo lo hice sí 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 te vio a ver pero se apagó tu audio pero vamos a ver ahora ya sé Camila hagamos esto por ejemplo por favor los demás ahora que estoy poniendo en cámara múltiple prendan por favor su cámara ¿sí? se te apagó otra vez quiero no vuelvas a apagar tu cámara a vendarlo a vendarlo a vendarlo a vendarlo a vendarlo a vendarlo ok vamos ahora viene Valeria Valeria nos va a ayudar también ya o hacemos esto Valeria Valeria lo que vas a hacer es eres una ancianita como viejita nos vas a decir tu nombre hola soy Valeria Iglesias Villalicentio eres una viejita vamos a ver uno prende prende tu audio por favor prende deja prendido tu audio a ver prende tu audio prende tu audio para escucharte si no da vergüenza da cositas wow pero así jugamos pues que vergüenza que pena bota pues eso vamos juega con el ridículo va curate te veo uno dos tres soy Valeria Iglesias Villavicencio ese es mi nombre bravo bravo porque lo intentaste porque no eres actriz lo intentaste porque estás cruzando esa línea de miedo lo cruzaste bravísimo muy bien al igual que Camila que expretó y que te pilló y que te cayó bien esto te va a ayudar vas a ver vas a darte cuenta más adelante que te va a servir muchísimo mira viene ahora Piero Dongo Piero Dongo no te veo como está lenta mi cámara me voy a unir por mi celular a ver entonces te voy a esperar Jelly se apagó tu cámara prende por favor este Jelly Jelly Lizbeth prende por favor tu cámara ¿sí? Jelly Jelly ¿tú ves de tu cámara? Profesor estoy en la sala de espera y ahora sí a ver Jelly ahora sí Jelly sí te vas a ayudar ahora tú vas a hacer esto mira tú te vas a presentar pero llorando hola soy Jelly me llamo tal la risa ¿no? la vergüenza ¿no? sí de eso se trata vamos va prende tu arma uno dos y ahora y después te vas a mirar en este video ya para ver qué vergüenza qué vergüenza está bien pues vamos uno dos tres voy a decir mi nombre no profesor te presentas llorando hola soy tal y esto y bla 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 vamos uno dos tres espérate un ratito cuando estoy nerviosa se llama concentración está bien respira concéntrate nada más uno esto para que los demás vayan viendo que cuando te dicen el curso de arte de arte etcétera es fácil ya viste que no ya viste que no vamos uno dos tres estoy nerviosa profesor ya mira vamos a a poner a Piero que habíamos dejado a Piero un ratito ahora sí profe prosigue concéntrate ya ya a ver vemos vemos ahora sí quiero si te vienes tu celular has entrado profesor se escucha o no se escucha te escucho ok te escucho ok te escucho ok vamos ok vamos Piero nos va a decir Piero Dongo nos va a decir su nombre te va a presentar rapeando hola soy Piero y no sé qué más etcétera vamos Piero pero pero yo no sé rapear profesor como quieras por eso no 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 vamos otra vez por eso que juegues ya fácil lo vas a decir cantando rapeando o cantando a ver te doy esas dos opciones nada más hola soy pero ya a ver te distraje otra vez uno dos tres hola soy Piero bravísimo cruzaste tu miedo muy bien bravísimo bien Jelly ahora sí vamos por favor Jelly la vergüenza pero igual hazlo por la nota Jelly ahora sí por favor vamos preséntate llorando Jelly vamos Jelly tú puedes los amigos te están esperando y te estamos animando todos de verdad va wow wow a ver vamos a ver hasta que prenda hasta que arregla otra vez le ha dado su pánico escénico vámonos con Gary 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 nos va a presentar sí Gary se va a presentar pero de esta manera por ejemplo vamos a hacer de cuenta de que Gary es a ver que está aprendiendo recién el español ¿ya? ¿sí? que él habla inglés y va a hablar más o menos como que alguien recién pues un extranjero un extranjero inglés y que está así aprendiendo a hablar el español así como ellos vamos y te presentas my name is va uno con el acento eh Gary vende tus audios vamos juega con ese miedo yo sé yo sé como no le entendí pero a ver él es un extranjero que está aprendiendo a hablar español claro él es un extranjero que habla en español que no sabe hablar español no pero allá entendía palabras normal vamos hijo vamos no sé cómo hablar el siguiente solamente una persona que se habla español como si tú fueras un extranjero lo hice mira de eso se trata de eso se trata Gary de jugar con los miedos de votar de hacer el ridículo votamos así jugamos así y esto se trata vamos juega y yo sé que sí lo sabes porque a veces hemos remedado y hemos tenido y tenemos amigos y vemos en otros lugares ¿no? cómo intentan hablar en serio español tengo que hablar con otro estilo mi no entender mi no entender speak English porque no entender no entender profesor no entender mucho español bravísimo Gary saltaste cruzaste por fin sí ¿no? sí otra vez no entender mucho español profesor no entender mucho la clase sorry no entender español no entender español pero bien bravo chicha ¿no? bueno Gary mira has hecho el esfuerzo saltaste entonces eso te va a ayudar poco a poco luego sí te van a dar luego en repetición van a decir voy a ver cómo qué vergüenza uy cómo quería salir y todo eso ya entonces de esto se trata de primero prepararte para que salgas así claro ves a Ye y a varios les cuesta salir un poco les cuesta salir y pues bueno a ellos también se trabaja un poco más eh a Vendayo ya sí ya está sí ahora sí gracias aunque se escuchó un poco un poco de ruso bien ahora sí se acercan a su pantalla se acercan acércate Camila acércate Camila acércate Camila ahora sí nos acercamos listo entonces para que tú trabajes para que tú trabajes tu concentración de lo que a la mayoría les ha faltado eh pues van a ser vamos a hacer eso ¿no? como una historia continuada uno te va a ayudar a que seas muy rápido mentalmente eh así como los que improvisan los clown son buenos improvisando incluso lo que yo rescato de los chicos rapers o ¿no? que cada tipo o los que hacen pelé o los que hacen gallito etcétera si ahora te has escapado ya este si ¿qué hará? bueno te voy a bajar los puntos porque ya vamos a continuar la clase eh por ejemplo improvisan bastante improvisan 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 ¿ya? ahora por ejemplo yo voy a empezar una historia de había una vez en un castillo encantado y puede proseguir a quien yo le diga ¿no? de repente digo continúa Camila y Camila puede decir vivía un dragón con dos cabezas y empezaba a atacar a los pueblos y de ahí ella dice continúa tal y esa persona es verdad pero de pronto vino un guerrero y le corta una cabeza y así cada uno le va poniendo hasta ponerle un fin ¿ya? entonces claro no vale repetirlo de Castillo no vale repetirlo de Tragón y vas a continuar que se vea fluida la historia ¿vamos? entonces a ver voy a empezar yo y luego doy el nombre de quien continúa la historia ¿listo? había una vez en un pantano ¿no? que era existía una única flor de lotos prosigue iglesias y solamente un árbol que se acompañaban sigue Gary un árbol que la acompañaba y de pronto vino un niño profesor sigue Piero ponga lo más difícil a ver ponga más difícil la historia para ver cómo lo continúa la otra ese niño quería regalarle esa flor a su mamá por el día de la madre pero esa flor estaba muy lejos de donde estaba él continúa Ciara ¿puedes decir que lo escuchas? sí, sí, sí sí se escucha ah, ok aparte de estar muy lejos había una que cuidaba de esas dos porque es el único árbol y esa bien repite por favor repite aparte de que estaba muy lejos había una hada que cuidaba de esas cosas bien continúa Esteban Avendaño sobre el hada ¿no? había un hada bien y el hada se durmió y el niño agarró la flor se la pusiste difícil a ver a ver continúa entonces ¿dónde está Ceballos? Ceballos no agarró pero alguien se interpuso continúa Noemí Noemí se durmió continúa Camila Luego de que alguien se interpusiera llegó un granjero y se llevó al niño A ver ponle un final a ver a la historia ¿cómo terminará? Gary vamos Disculpen no le escuché lo que dijo A ver repite Camila repite Voy a ver Al interponerse llegó un granjero y se llevó al niño El niño se fue corriendo hasta su casa y y fue con su mamá y no le pudo dar la flor Bien que tal final inesperado bien 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 está bien está bien ¿ves? es tu final tú lo querías así listo no esperábamos así no esperabas de repente alguien de ustedes pensaba poner el otro final es su final listo ¿no? nos va a enseñar a ser aunque no lo creas tolerante ahora entonces vamos a seguir jugando con esa improvisación jugamos un poquito más ya de a pocos rapidito a ver rapidito porque ya se nos va no vamos a terminar dime tú a ver alguien recién está entrando dime por ejemplo Valeria ¿qué comida no te gusta? el pescado imagínate Gaby ¿qué comida no te gusta? el pescado estoy en profesor pero estoy mucho haciendo mal Camila ¿qué no te gusta comer? el pescado mayormente no me gusta porque tiene pina y como evito pasarme una pero no no me gusta el pescado Piero ¿qué no te gusta comer? ni la sangrecita ni el mondongo ni las aceitunas es una joyita a ver ¿qué no te gusta? y no es broma profe va a ser un día que te conozca que vengas a visitar o sea te voy a preparar a propósito sacrecita estás como un vampiro avendaño ¿qué no te gusta comer? avendaño vamos cuéntanos carapulcra wow uy eso es una delicia pero viste como nos asombra ya ves eso nos ayuda a ser tolerantes así te enseña tolerantes nos ayuda Ciara vamos Ciara ¿qué no te gusta comer? ¿qué no te gusta comer? profesor realmente yo como de todo no hay ninguna comida que no hasta incluso con la cucharita separemos algo del plato ¿qué no te gusta comer? vamos vamos responde si hay algo siempre que no 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 si tú vas a la china lo menos que me gustan son las albercas ah ya ves hay algo de repente que no te gustaba ¿no? si pues hay algo que tú ves en especial esa comida rica pero por ejemplo a mí me encanta el panetón tengo a mi otro amigo que le gusta el panetón pero no le gustan las patas y saca todas las patas ¿ves? pues es así simple ¿ya? entonces chicos aventáño ¿qué no te gusta comer? ¿qué profe? ¿qué no te gusta comer? la carapulcra ahora sí te recordamos bien ahora te das cuenta te das cuenta que pues primero socializamos para que puedas trabajar después cuando yo les diga chicos van a trabajar tú vas a ser este personaje y entonces vas a poder interactuar mejor ¿ya? entonces ¿ves? mira tú viste que lo que a ti te gustaba en comida no te gustaba no le gustaba a la otra persona con cosas simples así es como de verdad se aprende a ser pues ¿no? tolerante ¿no? no con otras cosas entonces chicos vamos a trabajar mucho piensa bien ¿no? todo lo que te está de repente pasando bota cuando se prenda tu camarita hay que superar miles de cosas que les están pasando ahora muchos de repente y pues proceda aceptando ¿no? procesa aceptando ¿ya chicos? mucha fuerza yo creo que que les quiero un montón y que si de verdad como toda pandemia pasa pasa ¿ya? falta poco falta poco y ya nos vamos a ver de repente muy pronto en persona para poder ahí de repente jugar como antes mucho mejor ¿ya? pero no se enfríen tampoco detrás de una cámara chicos ¿listo? entonces a la próxima ya conforme vamos trabajando y tú vas trabajando mentalmente y vas pensando analizándote sobre tus miedos tus cosas entonces ya se te va a poder poner más trabajos y te voy a poder exigir más como antes ¿ya chicos? así que a trabajar bastante a estudiar bastante haz mucho deporte mucho deporte come ya te dije esas cositas si tienes ansiedad y todo ¿ya? y a superar así que para todos un fuerte abrazo y nos estamos viendo chao chicos cuídense bastante revisen este vídeo para que se vean porque van a dar mucha risa chao cuídense chao 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 chao